Mezcla, jengibre y romero te sorprenderá saber qué pasará 10 minutos después. El mundo tiene que saberlo. Hola y bienvenidos a tu canal Salud, Belleza y Más. Todos sabemos lo importante que es la salud. Es por eso que en el día de hoy te hablaremos de una mezcla muy potente, la cual el mundo tiene que conocerla. La mezcla de la cual te hablaremos hoy está siendo utilizada por miles de personas alrededor del mundo, ya que al conocer los importantes y potentes beneficios que aporta a tu salud en general, los ingredientes estrellas de esta mezcla son el jengibre y el romero, dos componentes muy utilizados en la medicina natural, ya que estos por sus grandes aportes nos ayudan a tener una salud óptima. Antes de continuar me gustaría saber cuál es tu nombre y desde el país o región desde el cual me estás mirando. Me gustaría también que me dejes un emoji de una plantita en los comentarios y te invito a continuar hasta el final del video para que puedas aprender sobre esta maravillosa mezcla. Algunos beneficios del jengibre Alivia las náuseas Contrarresta el mareo y el dolor Mejora la digestión Combate la gripe Reduce dolores musculares Es un antiinflamatorio Previene accidentes cardiovasculares También te hablaré de los beneficios del romero para la salud El té de romero se caracteriza por su sabor, aroma y por sus beneficios para la salud que incluye mejorar la digestión, aliviar el dolor de cabeza, favorece el crecimiento del cabello y para combatir el cansancio frecuente. Esta planta es rica en compuestos flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos que le proporcionan sus propiedades antioxidantes. Además de esto, el romero es antiséptico, carminativo, depurativo y antiepasmódico, antibiótico y diurético. Mejora la digestión El té de romero puede tomarse luego del almuerzo o la cena, siendo útil para mejorar el proceso digestivo, ayudando a combatir la acidez y el exceso de gases. De esta forma, disminuye la distensión abdominal, la sensación de llenura y la falta de apetito. Excelente antibiótico natural Debido a sus propiedades medicinales, el romero posee acción antibiótica. Excelente diurético El té de romero es un excelente diurético natural, pudiendo ser utilizado en dietas para bajar de peso y combatir la retención de líquidos en el cuerpo. Este aumenta la producción de orina, estimulando el organismo, eliminando los líquidos y las toxinas acumuladas, mejorando la salud. Combate el cansancio mental Diversos estudios comprobaron los beneficios del romero para el funcionamiento cerebral, siendo una excelente ayuda para periodos de estrés como antes y durante exámenes o antes y después de reuniones de trabajo muy importantes. Además de esto, las propiedades del romero parecen combatir el Alzheimer. Evitando la pérdida de memoria, el romero podría mejorar el funcionamiento del hígado y disminuir el dolor de cabeza que surge después de haber comido en exceso, principalmente comidas con elevado contenido de grasa o bebidas alcohólicas. Sin embargo, no debe ser usado en caso de que tengas enfermedades hepáticas sin orientación médica. Ayuda a controlar la diabetes El té de romero también ayuda a mantener la diabetes bajo control. Debido a que disminuye la glucosa y aumenta la insulina, la ingesta de este té no excluye el uso de medicamentos recomendados por el médico y de la realización de una dieta adecuada, debiendo ser ingerido como complemento del tratamiento médico y nutricional. Combate la inflamación El consumo del té de romero también es excelente para combatir la inflamación, aliviar el dolor y la hinchazón y el malestar, por lo que ayuda a combatir la inflamación de las rodillas, las tendinitis e inclusive la gastritis, que es la inflamación del estómago. Ayuda a combatir el cáncer. Podría favorecer también el crecimiento del cabello. Además de todo esto, el té de romero sin azúcar puede ser utilizado para lavarse el cabello debido a que fortalece las hebras, ayudando a combatir la oleosidad excesiva y la caspa. Asimismo, favorece el crecimiento del cabello porque mejora la circulación del cuero cabelludo. Cómo preparar el té de romero y jengibre Ingredientes 1 cucharada y media de hoja seca de romero 1 pulgada de jengibre 150 ml de agua 150 ml de agua Modo de preparación Agregue el romero y el jengibre en el agua hirviendo Agregue el romero y jengibre al agua y luego ponga a hirvir por unos 10 o 15 minutos. Deja reposar durante 3 o 5 minutos debidamente tapado. Colar, beber tibio y sin endulzar. Este té puede ingerirse 3 o 4 veces por día. Asimismo, este té también puede ser utilizado para lavarse el cabello. ¿Cuánto tiempo se debe tomar este té? No hay un tiempo definido para la ingesta de este té. Sin embargo, los fitoterapéuticas suelen recomendarlo durante 3 meses y reposarlo durante un mes. Posibles efectos secundarios El té de romero se considera bastante seguro. Sin embargo, cuando se consume en exceso puede causar náuseas y vómitos. Este té no debe ser ingerido durante el embarazo, la lactancia materna y por niños menores de 5 años. Las personas con enfermedades del hígado o la vesícula biliar tampoco deben usar este té, que puede empeorar los síntomas e incluso la enfermedad. Tampoco debe ser ingerido por personas epilépticas. Si llegaste hasta el final del video, déjame una piña en los comentarios para saber que nos viste hasta el final y que te gusta nuestro trabajo. También te recomendaré dos videos que estoy seguro que te encantarán. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no te has suscrito para que reciba todos los días nuevos videos. Gracias y bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal.